En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Que el Señor esté con vosotros. Amén. Y mientras el capellán Fernández sigue confesando a los soldados un número inusual, como se ha estado rodando en estos días en las islas, el padre Jorge Pichinali se apresta a oficiar la misa. Un voluntario, 25 años, hijo de un coronel que es profesor en la Escuela Superior de Guerra, ha llegado aquí ayer. Esta es una de las misas que se oficien este domingo. También de improviso se hace presente en la misa el gobernador militar de la provincia de las Malvinas, el general Mario Benjamín Menéndez. ¡Gracias!